¿Podemos escuchar la transmisión, Lambert? ¡Por Dios! No se parece a ninguna señal que haya escuchado. Tal vez sea una voz. Bueno, lo sabremos pronto. ¿Puedes aclararla? ¿Cuál era la posición? 6550-99. Encontré el cuadrante. Ascensión 6 minutos, 20 segundos. Declinación 39 grados, 2 segundos. Bien, envíame eso a la pantalla. Bien, ya está. Es un planetoide. De 1200 kilómetros. Es frágil. ¿Tiene rotación? De dos horas. ¿Y la gravedad? Punto 86. Se puede caminar. Mantenero. El planeta está desecho.